Hola, ¿cómo estás? Hoy quería hablar sobre una de las obras de Guillermo Yates, Billy, el querido Billy, que nos dejó hace poco tiempo, Un país rico que se convirtió en pobre. Esta obra es maravillosa y analiza esta locura de lo que ha sucedido en la Argentina, de un país que ha alcanzado indicadores socioeconómicos del país desarrollado y luego ha ido decayendo, hasta ser un país con enormes problemas, pobreza, desempleo, un país que no es atractivo para la inversión, como es en la actualidad, lamentablemente. Entonces, Billy, en el libro, dice que cuando él estudiaba en New York University, un profesor, Paul Alpert, les dijo que había cuatro tipos de países, los países desarrollados, los países no desarrollados, Japón y Argentina. Japón, un país que era una piedra en el medio del Océano Pacífico, que logró alcanzar un nivel de desarrollo económico del país desarrollado, y la Argentina, todo lo contrario, el octavo país más grande del mundo, tierra fértil, todas las características climáticas positivas, y que, sin embargo, no se explica cómo no alcanzó el nivel de desarrollo. Entonces, en esta obra, Un País Rico que se convirtió en pobre, Billy Yates trata de explicar por qué Argentina pasó de ser el décimo país, según su Producto Bruto por Habitante, en 1913, como consecuencia de más de medio siglo de crecimiento económico, a través de la atracción de inversiones del mundo, a través de la integración, a través del comercio internacional con el mundo, a través de la atracción de inmigrantes. Argentina era un país terriblemente atractivo para los ciudadanos de todo el mundo, de hecho, el origen migratorio, especialmente español, italiano, de origen judío, de origen árabe también, que caracteriza la Argentina, tiene que ver con la migración y gente que buscaba poder hacer su sueño realidad en la Argentina. A partir de la década de los 30, empieza la gran declinación de la Argentina, la Argentina se cierra, cierra su economía, el Estado empieza a crecer, y los años y las décadas que siguen son de caída de su economía, y una trampa de un ciclo económico de la cual no hemos logrado escapar todavía. Por eso, digamos, recomiendo a todo el mundo leer la obra de Billy Yates, Un país rico que se convirtió en pobre, que trata de explicar las causas profundas de este fenómeno, de esta paradoja que nos cuesta tanto entender, aceptar, y a partir de ahí poder trabajar en poder retomar esa senda de crecimiento, prosperidad y felicidad. Muchas gracias.